Música ¿Qué es lo que está pasando en su situación? Mi nombre es el Dr. Angelio Antonio Pichardo Guillén, médico general. Entonces, yo hace 15 años atrás, yo llegué a la comunidad de Santa Ana, Villa Tapia, hacer la pasantía. ¿Qué pasa? En el transcurso de la pasantía, había una señora que se llamaba Gisela Mendoza, que era mamá de Alejandro Mendoza, un dirigente político, y amigo de Francis Molina. ¿Qué pasa? Esa señora siempre iba allá al centro de salud con complicaciones cardíacas de hipertensión arterial. Entonces, la señora, en varias ocasiones, se le había dicho que tendría que ir a un especialista para que la medicaran, porque ya en los centros rurales no podíamos manejar el caso de la señora. Pues resulta ser que la señora era una señora muy importante, y entonces la señora se le negó cuando fue por segunda vez, porque no había ido a la especialista para que se le dé la medicina en el centro rural de la Policlínica de Santa Ana. Se le negó la de la medicina porque ya la señora estaba muy complicada. Entonces, la señora después falleció. Entonces, ¿qué pasa? El dirigente político Alejandro Mendoza, amigo de Bauta, amigo del señor Francis Molina, hicieron una maniobra, hicieron que me trasladaran de la comunidad. Perfecto. Han pasado unos años, ellos siguen con la intriga. Entonces, estoy trabajando yo en la comunidad, en el Callejón de los Martínez, con una señora llamada Virgen Sánchez Molina, que por casualidad es familia del señor Francis Molina, Francisco Antonio Mendoza Molina, y viven en el Callejón. ¿Qué pasa? Se les tapó eso. La situación que el señor Francisco Antonio Mendoza confesó con su boca de que él fue junto a Alejandro Mendoza, lo que hicieron que a mí me sorprendieran de mi pasantía, y a mí no me nombraran porque Bauta, en ese tiempo, era el que presidía. Perfecto. Ahora, el señor Francis Molina, por la intriga de la hija y por la misma venganza del señor Alejandro Mendoza, interactuaron con su sobrino, con el sobrino de Francis, en la casa de la señora Virgen Sánchez, la cual yo atendía como médico general, y hacían maniobra, encontrían la medicina, el sobrino encontrían la medicina, mandado por Francis Molina, incluso hasta trajeron medicina vencida, y la pusieron en otras cajas. Entonces, yo comencé a sospechar y comencé a denunciar de que me estaban haciendo una maniobra, una trampa, para yo perder mi trabajo. Entonces, como se les tapó el asunto, yo comencé a denunciar a la fiscalía. Ah, mira, ellos me hicieron esto y esto, pero el señor Francis Molina es el hermano del fiscal. Entonces, me dijeron a mi doctor, como le pusieron una cita a la fiscalía, nos reunimos. Yo, de manera inteligente, como tengo dos celulares, lo grabé. El señor, Francis, intentó manipular a la fiscalía, diciendo que el doctor Pichardo es un loco, enfermo mental, violador, acosador sexual, acosador, porque decía que tenía la hija asediada. Que tú tenías la hija de él, asediada. Y que asediada, siendo mentira, por la cual yo le pedí a él, de manera personal a la hija, de manera como hombre, porque él es un cobarde, no hizo como con un cobarde ayer en la fiscalía. Entonces, delante del fiscal, delante del abogado Julio César García, el señor Francis Molina, a veces sin argumento, a veces acorralado, ni amenazó de volver frente al fiscal. Y desde ese momento me di cuenta que tenía el apoyado, estaba apoyado por la fiscalía y por el hermano del fiscal, porque no lo dejaron detenido. Entonces, el abogado Julio César García, abogado penalista de Salcedo, no puede hacer nada, porque él es el hermano del fiscal. Es un abogado pagado. Entonces, ha pasado unos meses, y entonces digo, al ver el abogado que no hace nada, entonces procedo yo a decirle al abogado que, de manera insistente, que haga su trabajo. Entonces el abogado me dice, no, porque es el hermano del fiscal de Pablo Cires. Entonces yo procedo ahora a buscar un abogado civil para demandar por trabajo pagado, no realizado, la inflamación en judía, amenaza de muerte al doctor Angelio Antonio Pichardo Guillén, y arruinar al médico, haciéndole perder su empleo, su trabajo, para sentir su nombramiento, usando estrategia política, estrategia también maniobra con la familia, en mi trabajo. Entonces yo lo tengo grabado en WhatsApp, en algunos audios en WhatsApp, y el abogado civil me dice que esos audios no pueden ser tomados como elementos probatorios, porque tiene que haber un consentimiento de la persona que habla para dejarse grabar. Entonces yo veo que ahí hay una manipulación, donde el abogado civil, el abogado penalista, el fiscal, el hermano del fiscal, y un enclamado de personas, ahí, que arruinaron la carrera del doctor Angelio Antonio Pichardo Guillén. Gracias. Gracias.